Yo creo que es el minuto en que menos público hay, yo creo que ahí hay que hacer algún tipo de... Y también para los que están en la competencia, es una situación súper terrible que veas como en ese ratito se vacía el público, se vacían las galerías. O sea, pero yo creo que es que hay cositas que hay que mejorar, una crítica como siempre constructiva, pero cositas que hay que mejorar y que hay que conversar en serio. No, pero además que estas versiones de hace ya años de festival, que son dos mega recitales, con un interregno de un humorista y competencia, es una estructura súper difícil de mantener. Entonces también hay que repensar un poco cómo se hacen las parrillas y cuánto rato cantan los cantantes. La que vivió todo esto, Monse, la que vivió todo esto y lo adelantó, porque nos escribió en nuestro chat, Conti Ganen nos escribió y nos puso... Esto está del terror, nos puso antes. La gente está pifiendo como pocas veces he visto y Conti yo creo que ha estado en todos los festivales de la última década, dos décadas, tres décadas... No, no, perdón, más dos décadas, dos décadas. Década y media, década y media, década y media, década y media, voy a ser caballero, década y media, Conti. Pero la verdad es que ayer tú lo anunciaste y dijiste esto está del terror, va a ser muy difícil para Javiera Conti. Hola Julio Lamonse, te quedaste corto con década y media porque el primer festival fue el 2006. Y desde ahí nunca había visto lo que pasó ayer, no solo en la galería, sino que en el palco y en todas partes. Cuando termina Andrea Bocelli y empiezan a pedir gaviota de platino, la gente se volvió loca cuando se dio cuenta que se había ido. Cuando los músicos comienzan a salir del escenario, empiezan a limpiar, la gente se puso a gritar y no paró más. Hubo comerciales, hubo backstage y la gente nunca dejó de gritar, nunca dejó de pedir que volviera Andrea Bocelli y de pedir también la gaviota de platino. Entonces a Javiera Contador la verdad es que se la pusieron súper difícil y el mismo público lo dijo. Yo conversando con la gente en la galería le decía, se la pusieron difícil a Javiera Contador y me decían, demasiado difícil, pero vamos a tratar de escucharla. ¿Y hay que decirlo? Sí. La escucharon un poco, pero la rutina no estaba acorde a lo que el monstruo estaba esperando y ahí empezaron a pifiarla. Ella se puso muy nerviosa y el desenlace fue, no quiero decirlo de esta manera, pero fue fatal. Terminó con Javiera llorando, con los amigos muy preocupados por ella y ella llegando a este hotel escondida. Ay, que a mí no me deja, me da pena. A mí es que yo encuentro que ella tiene una simpatía natural y una honestidad tan natural que fue la que mostró en la conferencia de prensa. Yo creo que le tenemos mucho cariño. Es que claro, la Javiera Contador ha estado como toda la vida con uno, la hemos visto como empezó como actriz, después como fue de viniendo en comediante, cómo ha ido buscando sus caminos, cómo también ella tiene un público súper importante durante todo el año donde se pasea. Lo importante que ella es en el mundo del teatro. En el teatro donde ella hace su rutina de humor y ha ido consolidándose como comediante. Pero es verdad que para Viña hay que tener una rutina de partida, yo creo, con todo nuevo. O poquititas cosas acá que son la sandía calada de algunos shows. Hay que sorprender, hay que también tener... Yo no sé qué pasa con el libretista de ella, con quién es el libretista con que trabaja, cuánto... Porque ella en la conferencia dice, quizás Viña hay que prepararlo de otra manera. Es indudable que hay que prepararlo de otra manera. Entonces, no se puede llevar el mismo stand-up comedy que se hace en un teatro en La Starria, que es lo que se va a llevar a Viña. Entonces, no sé si opinas tú eso contigo. Sí, completamente, Monce. Yo creo que ella se dio cuenta y de hecho a mí también me da mucha lata porque yo me la encontré en el hotel a eso a las 3 de la tarde. Y ella se veía tranquila y le dije, Javi, ¿cómo estás? Me dijo, estoy tranquila, ojalá que me vaya bien. Yo le dije, todo el éxito. Porque de verdad que le tenemos cariño. Yo trabajé con ella. Y después ver lo que pasó en La Quinta Vergara, mal. Me encontré también al desayuno. Lo voy a confidenciar con unos animadores importantísimos de Canal 13. Y me dijeron, ni siquiera queremos hablar del tema porque tenemos la guata apretada. Yo creo que este fracaso Javiera Contador le afectó a mucha gente, no solo a ella. Es que lo que pasó, Conte, yo creo, que a toda la gente en sus casas se pone nerviosa con este tipo de cosas. No disfruta nada, no disfruta nada. Y la gente que tiene un poquito de humanidad ya se olvida de esto, que es profesional todo. Y empieza a que se vaya, mejor que salga, que esto termine luego, se te aprieta la guata, etc. Pero el monstruo se transforma en monstruo, ¿verdad? Porque a mí me da pena, no sé si, pero nunca he estado en esa situación. Y puedo encontrar muy mala la rutina, pero no sé si me atrevería a decirle a alguien, ¡Fuera, afuera! Pero ese es el fenómeno del monstruo. El fenómeno del monstruo es justamente esta especie como de fenómeno colectivo, donde lo que dices tú, como cierta compasión, humanidad, parece ser que se deja de lado por este espíritu de masas que agarra ahí. Sí, pero yo creo que aquí se dieron dos fenómenos, porque hubo un momento, Conte, que la gente dejó que Javier hiciera la rutina. Quizás demasiado tarde. Ella ya había pedido agua, se le secó la boca, y ahí Javier no logró, no pudo sacar adelante. Entonces es una mezcla de cosas que también yo creo que hay que revisar un poquito la rutina que llevó. Bueno, complejo Conte, complejo. Sí, completamente. Mira, yo creo que el monstruo despertó, despertó con furia, pero sí hubo un minuto que se tranquilizó, que le dio la oportunidad a Javier a Contador para que ella hiciera su rutina. Pero Javier estaba ansiosa, nerviosa, por lo que se vio en el escenario, hablaba muy rápido, empezó a mezclar chistes. O sea, en un minuto se puso a contar la rutina del 2020, de la ida a Disney. Entonces se comenzó a meter, yo siento que, en unos bosques que nadie entendía a la gente. Se le apretaba la guata mientras otros pifiaban, hasta que ella dice, esto quiero que mis hijos lo vean, me están viendo en este minuto, y son cosas que pasan, pero uno sigue adelante. Entonces, ahí el público se humaniza, se queda en silencio, como que hay un quiebre en todo esto. Qué bien, o sea, nosotros vinimos a apoyarla, y es súper difícil ver a una compañera, a un artista, a cualquier artista que sea, en un escenario tan grande, con toda esa gente un poco en contra. Y nada, la venimos a apoyar, y estuvimos aquí para apoyarla desde un principio, así que salimos a hacer lo nuestro, a tratar de hacerle ir, a acompañarla, a defenderla, y creo que, nada, ningún artista se merece que lo pifede por su trabajo, creo que es súper duro. Así que, nada, acompañándola, y tratando de alegrar, siempre. El público se atretuvo, al final, con usted, se sintió, ¿ustedes sintieron que la gente lo estaba pasando bien? Sí, no, siempre se agradece. La gente a Casado con Hijo le tiene un amor, un cariño enorme, y ha traspasado tantas generaciones, que es súper bonito verlo. También uno por eso lo hace, porque sabe que siempre la gente se alegra, y es bonito siempre entregar esa alegría. Pero, claro, la idea era el show de ella, Casado era una colita de cinco minutos, era para hacer un chiste con la gente, y nada, era un bonus. Yo me quedo con su show, la defiendo, la respeto, la admiro absolutamente, como persona y como comediante, así que estuvimos ahí apoyando a la compañera siempre. Además, a ustedes mismos les emociona también esta situación, o sea, como es imposible que no se sientan tan bien tocados. Porque nosotros, o sea, imagínate, yo soy actriz, nunca pensaba en estar en un escenario como Viña del Mar, y ver a una compañera sola en ese escenario, tratando de remarla, y de hacer que la escuchen en su rutina, es súper impactante de ver. Salir con eso también fue súper fuerte, pero no la íbamos a dejar sola, vinimos a esto. Pero sí, es súper, es muy heavy verla ahí, es súper, es súper impactante, sí, entonces... Estoy muy emocionada tú también, Dayana, lo sientes también como tú, que te llegó muy, muy puro. O sea, no, la verdad que, o sea, uno viene a lo fácil, uno, y yo sé que con este personaje la gente lo quiere, o sea, sale la quena y es otra cosa, y eso siempre lo sé que es un regalo, y lo agradezco siempre, pero es muy impactante ver a una compañera ahí intentándolo. A uno no le pasa mucho, y como digo, yo soy actriz, y vengo a esta situación solo para acompañarla a ella, y entonces, le va tan bien siempre lo que hace por el país, la gente le agradece tanto la risa, y llegar y ver esto, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿cachai? Más allá de que el público sienta que quizás está criticando su rutina, ¿entienden también que el contexto era complicado, que la gente estaba muy eufórica con Andrea Bochini? Claro, o sea, partió, y la Javi partió diciendo, esto está difícil, y es parte de venir a Viña también, yo creo que los artistas lo entienden un poco así, saben lo difícil que es, saben que cuando un artista anterior pasó, Ramal es muy complicado, a mí me pasa también con las pifes en general, siento que el trabajo es tan grande lo que hay detrás, o sea, el equipo, la Javiera, todo lo que se prepara, uno la ve ahora en el camarín, y es muy impactante ver después en el escenario que no causa el efecto que hoy no hemos esperado, o que la escuchen en su rutina solamente, es muy impactante ver que la gente pifea, es fuerte, es súper fuerte, porque hay alguien que uno quiere, y cualquier persona que sea, cuando uno lo ve en la casa, uno también lo apaga, porque yo no entiendo mucho por qué, entiendo que la gente tiene derecho a lo mejor a no aplaudir, pero me pasa que las pifes, sobre todo que le pasa aquí mucho a los comediantes, como lo encuentro súper duro, súper difícil, y nos tocó difícil de ver, pero estuvimos ahí acompañando a la Javi, y nada, para nosotros es admirable lo que hace, y vamos a estar acompañándola siempre, que es lo que hicimos ahora. Gracias, Dayana. Bueno, toda la solidaridad de sus compañeros, de sus viejos amigos, de uno de los momentos más exitosos de la carrera de Javiera Contador, que todos los años que hizo la versión chilena de Casado con Hijos, y al personaje, la verdad que entrañable de la quena. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Y así, ¿no? Qué compungida estaba Dayana. Dayana estaba... Qué compungida estaba afectadísima de ella, porque, bueno, no, 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 me ha tocado entrevistar en otras ocasiones, y ella, en mi serie siempre es muy calmada, pero la veo ahí muy compungida, yo creo que el haber entrado en ese momento, ¿no es cierto?, cómo la miran cuando entran, ¿ah? Haber sentido. Porque esto, al parecer, entra un poquito antes, y ella los llama, y cuando entra, ¿no es cierto?, la mirada de ella con la Raín, con la Titi, con el Nacho, que son los personajes, es increíble, en el primer minuto es como... Tal vez me o no. Que estoy haciendo acá, y ella tira un comentario que hizo reír mucho a la gente. Mira, los comentarios sarcásticos que tiró fueron los que más hicieron reír la gente. Ella le dice, sin ustedes no soy nadie, porque entra la gente, aplaude todo, y dice algo así, como que sin ustedes no soy nadie, y la gente se ríe, ¿no es cierto? También hice un chiste, bueno, el otro año voy a estar aquí, bueno, aquí no voy a estar, y empiezo a hacer chistes con respecto a la situación que estoy viviendo, y es donde la gente más se ríe. Bueno, Roberto, ¿cómo lo viste tú este show de Javier? Yo lo vi esta mañana recién, cuando me desperté ahí, estuve viendo la mitad, porque me fui a acostar temprano, me levanto muy temprano para el noticiero de la mañana, pero yo apuntaba, en el noticiero lo dije más temprano, la falta de, yo creo que es una falta de respeto y una falta de educación, ir como público al Festival de Viña y terminar pifiando a un artista. Y no solamente este año, sino históricamente. Es decir, tú cuando pagas una entrada para ir a un festival, tú no vas a un recital de Andrea Bocelli nada más. Tú tienes que tener la disposición de ver a Andrea Bocelli, ver al humorista, y ver en este caso a Miranda. Entonces, si tú ya vas con la predisposición de que si el humorista es fome, no cuenta buenas chistes, lo voy a pifiar, me parece que es una falta de respeto, es una falta de educación. Creo que se ha transformado en esa cosa como de idiosincrasia, decir, ah, es que el monstruo, el monstruo, se le justifica todo. Se le justifica. Pero al final me parece que es bastante desagradable, es una falta de respeto para el artista, una falta de respeto para la persona misma, en este caso, Javier Agontador. Me parece, la verdad, no le dio la gracia a esa persona que paga una entrada, que de hecho son caras, para finalmente sentarse ahí con la disposición de que si el chiste no es bueno, te voy a pifiar. Me parece muy desagradable el acto humano de hacerlo. Es como un permiso para el circo romano. Me parece muy desagradable. En el circo romano la gente ha gritado cosas más crueles y está el permiso para decir, mátenlo. No aplaudas por último, no aplaudas, no te rías. Hay un permiso que no tiene ningún otro festival o ninguna otra instancia, un permiso que es la tradición en Chile.